Fin de semana, colopana Se organiza la partencia hasta mañana Tomemos un avión, andiamo a Punta Cana Perri la search un po' in Dominicana De aquí, de allá, de aquí Sabe que yo la voy a partir Andan loco con tantas mujeres Sono la italiana, soquito me quiere De ti, marine, de dos pingües De ti, marine, de dos pingües De ti, marine, de dos pingües Cuca ma cara tiki de sué Boom, como me ve boom Como baila boom, como cosa boom Boom, como me ve boom Como baila boom, como cosa boom Boom, 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 boom Como me ve boom, como baila boom Como cosa boom Boom, como me ve boom Como baila boom, como cosa boom Esta noche hay un día de fiesta, también la luna quiere bailar con ti Un poco de alcohol y tanto de reggaeton, moviendo tu cuerpo sexy con el bombón El tu cuerpo baila el corazón y quiere siempre de más No me voy a firmar, las manos van en el giú Esta noche juntos, si tú lo quieres, entonces pagamos la luz De ti, marín de dos, pingüe, de ti, marín de dos, pingüe, de ti, marín de dos, pingüe, cucarama, carati, pirifue Boom, cómo mueve, boom, cómo baila, boom, cómo pasa, boom Boom, cómo mueve, boom, cómo baila, boom, cómo pasa, boom Boom, cómo mueve, boom, cómo baila, boom, cómo pasa, boom Boom, cómo mueve, boom, cómo baila, boom, cómo pasa, boom Enrico Ok, ok I'm going to get Kawaii Woh Come baila boom Como bahasa boom Come baila boom Bum Come baila boom Como beza boom Como bebe boom Como beza boom Italiano Camox JV